Música Yo quisiera ser el pavo enamorado Para venir contigo me estará a tu lado Yo quisiera ser el pavo enamorado Para venir contigo me estará a tu lado Una cabra lloraba Lloraba noche y día Porque quería un cabito Y el pavo yo la quería ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Vámonos, ahí está! ¡Otra vez! Música Yo quisiera estar en un jardín de flores Para venir contigo me estará a tu lado Amores Yo quisiera estar en un jardín de flores Para venir contigo me estará a tu lado Amores Mamá, mamita hermosa Mamá, de mil colores Yo quiero que tú seas La dueña De mis amores ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Arriba Rápido! 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 Yo te inviero a tu vida Tú eres mía ¡Arriba Rápido! ¡Arriba Rápido! Cielo, pavo y el pavo El pavo, son los pavitos eachotando, los dos juntitos e cantándole a sus hijitos ¡Gracias!